Porque cuando tú entregas la selección nacional a un grupo de entrenadores o representantes que hagan y deshagan con las selecciones y luego que descubres que hay un mal manejo de la parte económica, tienen que salir todos. El presidente de la federación tenía que decir, se me van todos. Ah no, te vas tres, se van tres y quedan los otros tres. Que sigue el mismo manejo de que se está haciendo. Para mí la federación, si en realidad quiere hacer cambios, tiene que hacer cambios en el fútbol profesional. Allí es donde tiene que haber cambios, donde los equipos tienen que tener sus clubes, sus instalaciones, donde puedan formar jugadores. No puedes hoy vender corazón vino tinto, creo que se llama el programa, al fútbol amateur, aunque la federación se...